Si nos acompaña a Bele, el río es relajado para que se baile, bienvenido a Bele. Así es mi manachita, muy buenos días. Me encanta que te haga sudar. Gracias, gracias. Aquí estamos otra vez para enseñarles esta canción que está causando furor mundial. La canción Justicia de Silvestre Dangón con Nati Natasha. El que la hace la paga. El que la hace la paga. Pero hay que ver también cómo la hace, pues. Si la hace bien, se la paga bien, ¿verdad? ¡Claro! Si la hace mal. No había pensado eso. Porque lo que pasa es que los otros tienen malos pensamientos. ¡Claro! ¡Claro! Exactamente. Es en todas las situaciones en la vida cotidiana que hay que ver. Porque todo lo que se lanza con albómaras, re-pensa. ¿Y con quién usted la paga? Ah, ojalá que yo la pague en usted algún día con ganas. ¿Por qué? Vamos a hacer la cancioncita. Vamos a relajar un poquito el cuerpo. Así que huevito, ponga la canción. Me vas a seguir, me vas a seguir. Vamos arriba. Ok, súbelo un poquito, súbelo un poquito. Ahora vamos a abrir la tela. Mira, mira el pasito. Una. Eso. Llevaste, liberaste, llora. Ahora, adelante y entra. Mira. Dos. ¡Ey! ¡Y vueltita! ¡Vámosla! ¡Una! ¡Eso! Ahora, se soba. ¡Y vueltita! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se soba! ¡Cómplice de la noche de nosotros dos! ¡Uy! Y ahora, doble, mira. Se le olvida. Mira, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Tespacito! ¡No soy bandida! ¡No soy una dama! ¡Otra vez! ¡No sigo suspicia porque en el amor deliela! ¡Bien! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Eso! Ahora vamos a hacer un poquito de relletado Vamos a hacer un poquito de relletado Mira, ahora El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venga Es un hombre que la pegue, soy un hombre Ahora vamos a los hombritos, a la tímida Que no sabe que ella tiene en su frente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que no me hace color y no me hace golpe Si no te da cariño yo me atrevo ¿Dónde? Eso Es que le quiero preguntar a mi jefa Si podemos bailar otra vez Porque quiero hacer la invitación a Huguito Huguito, a ver Huguito Huguito, Huguito, Huguito Huguito se llevó 10 tarrinas de la hueca Que venga Si es por el que más comió Entonces tiene que bailar un piculito Tiene que bailar una gusta ¡Va, los piculitos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Oye, este es a mí en el comar ¡Yamil! ¡Venga! ¡Hermoso! ¡Huguito! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! Pero que vayan adelante ¡Adelante conmigo, claro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Adelante, Huguito! ¡Vamos! A ver, ven, adelante ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos, Huguito! ¡Pasa básico! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! A ver, déjame entenderte, Huguito Déjame entenderte, espérate ¡Adelante, Huguito! ¡Vamos! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Vueltito, Huguito! ¡Vueltito, Huguito! ¡Vamos, 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 Huguito! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¿Qué pasó, Luis? ¿Sabes cuándo se va a volver a comer diez carreras? ¡No! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Es el que la hace la paga! ¡El que la hace la paga! Pero algo válido, Rito se paró y bailó, aunque los pases a todo el tiempo no nos salen. Por ahí. Pero usted levántese también en la casa, aproveche, súbele todo el volumen al televisor y baile, para que le saque poca esa mala energía y se quede la voz. Y el próximo ayer nos sacó el concierto, como nosotras ya dicen. ¿Usted va a poner el disco? ¿Cómo dice Nacer? Pongo el disco. ¡El pendrive! Así se escribe, pendrive. Pendrive, así se escribe. ¿Sabe qué? ¡No!